Me subí al escenario y sentí como una sensación que nunca me olvidé y que nunca se me fue. Fue como si allí perteneciera, como si todo de lo que me hablaran lo entendía, aunque el idioma no lo hablaba bien. El talento es una amalgama de alta sensibilidad, ¿no? Y ya. Todo lo demás es la técnica. Es lo que cuesta años, ¿no? Ir, venir, preguntarte, deshacerte, construirte, deconstruirte, ¿no? Esa es la técnica. O sea, como que mucha gente me pregunta, ¿no? Como, ah, pero es que tú no tienes una posición política, ¿no? Yo digo, pero claro que sí, ahí está mi filmografía. El 15 de agosto es el Día Nacional del Cine Mexicano y junto a Netflix lo celebramos con la iniciativa Que México Se Vea, publicando un episodio diario toda esta semana con el fin de mostrar el trabajo de guionistas, escritores, directores y actores que hacen posible el cine en México. Mi invitada el día de hoy es Teresa Ruiz. Ella es una actriz mexicana que ha ganado seis premios y tuvo nueve nominaciones a Mejor Actriz por su participación en la película Viaje Redondo. Es miembro vitalicio de The Actor's Studio donde tuvo la oportunidad de ser alumna de maestros de la actuación como Al Pacino, Martin Landau, Greta Cicat y Sandra Cicat. Debutó en largometrajes con la película Bienvenido Paisano y Border Town y entre sus trabajos más reconocidos se encuentran Narcos México, Fathers 2, The Marksman, Aquí en la Tierra, Luis Miguel la serie y la ya mencionada Viaje Redondo. Pronto podrás ver su actuación en la serie de comedia Moe y protagonizando En Ruido, uno de los proyectos más importantes de su carrera hasta el día de hoy. Y en este episodio me cuenta por qué. Así que no te lo pierdas. Espero que disfrutes este episodio con Teresa Ruiz. Vi, empezaste tu carrera muy chiquita, muy, muy, muy chiquita y hasta de una forma no normal, ¿no? Empezaste a actuar o entraste a unos clases de actuación con gente mucho más grande que tú, no hablabas el idioma, lo fuiste aprendiendo sobre la marcha y eso te jugó a favor en cierto punto porque era pues muy emocional y muy lo que sentías, hacías, ¿no? Por la barrera del idioma, pero... Eso lo dije en algún lado, tú lo deduces. No puedo revelar mis fuentes. Pero lo dijiste en algún lado, lo dijiste en algún lado. Si es mentira, si es mentira, me puedes decir. No, 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 justo no es mentira. Ah, ok. Nada que me dices, no, no, es que sabes, no es cierto lo que dije y ya. No, no, no es mentira, no es mentira. Pero lo que iba con esto, estoy haciendo un pequeño viajecito para quien no te conoce, pero me llama la atención que muy rápido te fue muy bien, ¿no? O sea, muy, muy rápido fue este hitazo, trabajaste con personalidades que todo el mundo envidiaría empezar trabajando así, ¿no? O incluso puede llegar a ser un arma de doble filo y decir, oye, empecé en las grandes ligas y pues qué intimidación, ¿no? A lo mejor por tu edad no lo veías tan grande. Ahorita me platicas un poco más de eso. Pero luego, dos proyectos muy exitosos y de pronto desapareces, entre comillas, de esto, ¿no? Y llegué a un punto donde ya no sentía que estaba dando lo que podía dar o creciendo y decidiste desaparecer cinco años, más o menos. Regresas y regresas a actuar. Y yo lo que quería saber o quiero preguntar es por qué te metiste a actuación, ¿no? O sea, por qué estás actuando, por qué decidiste entrar a este mundo de la actuación y especialmente por qué seguiste en esto después de este bajón, si se puede decir, de este tope que dijiste, ya topé, por qué no fue suficiente para decir, bueno, ya, mejor me dedico a otra cosa o busco otra oportunidad. O sea, ¿qué hay detrás de estas ganas de actuar que dijeron, vamos a seguirle? Y, bueno, el resultado todo el mundo lo conoce hoy, ¿no? Haciendo cosas a nivel mundial y de suma importancia y cualquier idea que es muy exitosa. Entonces, si podemos empezar por ahí, de ahí nos iremos invirtiendo más cosas. Realmente nunca, mi idea nunca fue retirarme. O sea, yo creo que nunca me voy a retirar. Sí me veo como una viejita, muy viejita, siendo actriz. Creo que sí es algo que voy a hacer toda mi vida. ¿Pero dónde nacen estas ganas de actuar? Pues, yo quería cantar. Me gustaba la música. Me gustaba cantar de chiquita. Creo que a todos nos gusta cantar. La música es algo muy de niños, de la infancia. Y mi papá me impulsaba mucho, me apoyaba mucho en lo que quisiera. Y mi mamá era la que tenía un poco más como de miedo, como de protegerme de esto. Entonces, mi papá dijo, pero pues vete un año a estudiar. También cruzó un poco que estábamos viviendo en Ciudad Juárez y se habían descubierto las narcofosas. Era más o menos ese tiempo. Era chavitas perdiéndose una niña, se perdió en mi escuela. Entonces, también mi papá tuvo mucho miedo de la inseguridad del lugar donde vivíamos. Y también fue como esa decisión de mandarme muy chiquita con mis tías que vivían en Los Ángeles, que ya habían migrado. Y fue como vete para allá a estudiar la escuela y también puedes estudiar algo de artes que te gusta. Porque además es muy fácil estar en Ciudad Juárez. Todo el mundo acostumbra esto de estar yendo y viniendo. Sí, yo ya cruzaba el paso. Ya teníamos allá como... Yo ya estaba, digamos, en un mundo bilingüe desde entonces, desde muy chiquita. Y llego a Los Ángeles. Mi idea era buscar música. Pero las clases de música eran muy caras porque eran individuales. Entonces, eran como... Sí, creo que eran como en ese tiempo un 50 dólares la clase. Era un estratosférico, ¿no? Por clase. Ajá, por clase. Y si estabas muy empinada, pues imagínate la cantidad de clases que tienes que tomar. Sí, exacto. Y mi idea, o la idea de mi papá, era que yo diario estuviera en clases... No, pues estaba un año allá, ¿no? Te digo, tienes un año, haz lo que logras hacer. Ajá, como algo que te inspire, como algo para que veas hacia dónde quieres ir. Porque también la escuela me iba muy mal. Como que reprobaba todo o nada. Pero por... Lo académico me iba mal. Ajá, por entre comillas, ¿porque no eras estudiosa o porque no ponías atención y estabas haciendo otras cosas? Creo que no prestaba atención, no era estudio, nada. ¿No te interesaba? No, no, nada. O sea, todo era cruzado, veía los números, no entendía por qué. O sea, como... Sí, sí, sí. No, como que sí. Me acuerdo que una vez... O sea, el acabose también en Juárez fue que me quisieron meter a una escuela privada y saqué cero. En la matemática saqué cero. O sea, ni siquiera uno. Ok. Entonces mi papá como que vio eso. Y el uno le ponía el nombre bien. El uno era como dos más dos y yo seis, ¿no? O sea... Ok, ok. O sea, mal. Entonces también como que mi papá vio eso y dijo... No, pues como que tampoco va por aquí. Pero ya eras consciente en ese momento de... Sabes que la neta soy mala para la escuela. O sea, lo veías como algo que te pesaba o te daba igual. Y era, no, es que no me interesaba ¿Y qué es otra cosa? Ah, ambas. O si era una carga que traías. Pues sí, no me gustaba. Para nada me gustaba. Era muy rebelde. Pero era como este rebelarme porque no me interesaba. Ya. Y porque no lo entendía, ¿no? O sea, como que no entendía cómo me explicaban y así, ¿no? Sí. Entonces llego a Los Ángeles. Las clases, te digo, estaban muy caras. Y me dice mi papá, pues, ¿por qué no vemos una escuela de actuación? A ver, pues es como que lo mismo, ¿no? O sea, nosotros que no sabíamos nada, para nosotros todo era lo mismo, ¿no? Entonces, en las páginas amarillas. Sí, la ficción amarilla. Bueno. Ahí como que me dijo, pues, busca las páginas amarillas. O sea, como que en mi caminar todo ha sido muy, pues, de buscarlo lo más normal que se puede porque no conocíamos a nadie, ¿no? Siempre ha sido a preguntar. O sea, tu familia, para poner en contexto, no viene de una industria de que conozcan tema de producción, de cine, de nada. Nada, nada. Mi papá es ingeniero, mi mamá es ama de casa y nunca ha habido nadie en mi familia que se dedique a nada del entretenimiento, a nada, nada de nada. Hizo la primera. Ok. Entonces, tampoco había como un... Ah, bueno, pues mira, ¿está esta universidad o está este lugar? No hay nada. Ajá. ¿No tenías referencias? No se sabía cómo un actor se vuelve un actor. O cómo un artista se vuelve un artista. O sea, era algo así, camino de monte. Ok. O sea, montar a él y había que ir armando. Que animamos tus papás en ese sentido de decir, aparte estás muy chiquita, ¿no? De al menos de 15 años. De decir, eh, date, ¿no? Vamos a intentar la búsqueda donde encuentres. Sí, muy chiquita. ¿No? O sea, se me hace muy aventado en ese sentido y que te están apoyando así. Sí. ¿Y tú crees que ellos creían en ese momento como, ay, que se le quite la chiflazón y ya? ¿O sí creían? ¿O sí lo hacían como una onda de... Mi mamá. Ay, creo que sí lo puede llegar a hacer que lo empiece a hacer ahorita. Pues mi mamá sí creía como, ay, pues que se le quite, por favor, ya que regrese. Pero ella era por esta protección, ¿no? Como por protegerme. Y mi papá siempre era como, yo aquí estoy. Y si no funciona, yo la cuido. Y si no... O sea, entonces en ese sentido sí tuve un privilegio muy grande de tener pues una red, ¿no? Que me iba a cargar si todo fallaba. Ok. Ok. ¿Te fuiste? ¿Estuviste un año allá? ¿Dijiste...? No, entonces me fui y veo lo de la sección amarilla. Llego a una escuela, la primera escuela, y había un maestro muy extrafalario, vestido de colores, así. Y me dice, 300 dólares el mes. Entonces le digo, pues dicen que 300 dólares el mes. Y dice, bueno, pues sí, 300 dólares el mes podemos hacerlo. Y entro a la primera clase, me acuerdo perfecto, me subí al escenario y sentí como una sensación que nunca me olvidé y que nunca se me fue. O sea, sí fue como una... como que se me llenó el corazón, o sea. ¿No fue miedo? ¿No fue nervio? No, no, no. O sea, fue como si allí perteneciera, como si todo de lo que me hablaran lo entendía, aunque el idioma no lo hablaba bien, como dices tú, ¿no? ¿Así entendías el inglés? Lo entendía básicamente, te digo, de cruzar al paso de ser bilingüe, así. Pero no, o sea, en una escuela de actuación ahí estás viendo Tennessee Williams, estás viendo Anton Chakoff, ¿no? O sea, son cosas que no entiendes, no es como esta palabra que es, ¿no? Ok, ok. Y entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia? O sea, en ese momento dices, ok, esto es donde tengo que estar, pero de eso a, bueno, pues sigo viniendo, sigo viniendo, y tengo claro dónde puedo encontrar una oportunidad. Porque una cosa es, conocemos tanta gente que se pone a clases de canto, pero nunca va a cantar o ni siquiera sabe dónde se consigue hacer un disco, ¿no? O actuar y lo mismo. Tú que dices que no vienes de un background relacionado a esto, ¿cómo fue ese brinco, ese paso? Pues en ese sentido creo que también tenía un privilegio muy no conocido, creo que no lo reconocemos, y eso que era mexicana, pero por el sentido, no por mi raza, sino porque el mexicano es muy apasional, ¿no? Y yo no hablaba el idioma, entonces cuando yo me subía al escenario, era como, ¿no? Entonces, los gringos me veían y decían, qué talento, ¿verdad? Era mexicana y todo lo sentía así a lo máximo. Ok. Y estaba chiquita, no tenía muchos filtros, ¿no? Entonces, mi trabajo se volvía más sincero, más puro de alguna manera, ¿no? Y ahí fue que la gente que veía mis clases, literalmente mis clases, me llevaban, o sea, mis mismos maestros me llevaban con sus agentes, ¿no? Y me decían, pero vas a tener que ir con el agente y vas a ser un monólogo. Y yo llegaba y gran obra, o sea, como que no tenía un filtro de cuidarme, de… O sea, te combinaba el tema de que te sentías cómoda haciendo esto, pero además no tenías los filtros que va teniendo uno cuando va empezando a crecer y que van a pensar de mí, y no lo estoy haciendo bien. Y la emoción tan fuerte. Esa experiencia mezclada de niña con estas emociones… Tan fuertes de un mexicano. Yo sí creo que es algo de ser mexicano. Ok. Venimos del melodrama, ¿sabes? Sí, claro. Nos encanta. Somos legado de Pedro Infante. Sí. Entonces, estando acá, te presentan con agentes. Estando allá en Los Ángeles, mis maestros me presentaban con sus agentes, con sus managers. Y todos me querían firmar porque era una niñita y tenía esta como entrega, ¿no? Y así fue que empieza como todo muy fortuitamente. No, pero bueno, ¿de ahí agarraste Borderline? O sea, fue así… De ahí… ¿En Border Town? No, de ahí… El problema que yo tenía es que no podía trabajar. ¿Por los papeles? Sí, porque era migrante, entonces no podía trabajar. Entonces, como que estaba eso… Bueno, hay un rollo. Y regresé a México y mi papá había conocido en… Un ensambo. No sé, había conocido. A una maquillista que se llamaba Elvia Romero y que trabajaba en el cine. No sé, creo que la conoció por ahí un amigo. Yo qué sé. Y le dijo, mi hija está estudiando acción. Mi hija es actriz. Y ella le dijo, ah, pues yo creo que yo sé un nombre de un director de casting que está en México, que se llama Manuel Tell, que en ese momento estaba casteando Amores Perros y tú también, ¿no? Todo esto. Y dice mi papá, pues… O sea, era justo el momento… O sea, en esa época cuando estaba el cine mexicano… Sí, sí, sí. Y yo lo veía desde lejos, ¿no? Me acuerdo haberme metido a un cine y me metí tarde porque era… Amores Perros creo que era para mayores de 18 años. Sí, sí. Entonces entré y llegué justo en la escena donde Gael como que voltea en… Que está esperando al personaje de Vanessa Bauche y ella no llega al autobús. Y me acuerdo de ver esa imagen de Gael y me impactó muchísimo. O sea, entendí el cine como en mi corazón, ¿no? Igual estás bien chiquita. Eres como una alma vieja, ¿no? Me imagino. O sea, estás muy chiquita, pero tenías estas… Intuiciones, ¿no? Intuiciones, ¿no? Estas cosas como de alguien más grande. Pues no sé. Siento que cuando hay vocación… O sea, porque lo que me platicas, si no me dijeras cuántos años tienes, mientras estás platicando todas esas cosas y las estás viviendo, yo me imaginaría que tienes, no sé, de perdidos unos 18 años… No, no. Pero cuando me dices que… Exacto. Y es donde digo… Chiquita, chiquita. Pero esta vez hay niños de 12 que su única preocupación es los videojuegos o lo que sea y dices, no mames. Pero bueno… Pero creo que es vocación, ¿no? Un poco, siento. Cuando tienes vocación, como que esa vocación es la que te guía. Y eso es bien importante. Creo que lo que nos hace no escuchar. Esta sociedad nos hace apagar esa voz, ¿no? Y muchas veces los niños tienen esa vocación de algo y los llevan por otro lado, ¿no? Y es ahí donde, pues, no… Si mi papá me hubiera obligado a seguir con las matemáticas, pues sí, todo mal. Estaría aburrido. Pero ¿cómo sabes la diferencia entre… Si tienes una vocación y un talento… Todos hemos visto gente que va a audicionar estos shows de cantantes y… No, es que todo el mundo me dice… Y yo quiero ser cantante. Y escuchas y dices, qué pena, perdón, pero nadie le ha dicho que no canta bien, ¿no? Y que no tiene para nada esto. O sea, ¿hasta dónde sabes cuándo seguir… Bueno, no escucha a nadie. Yo sé que yo voy a hacer esto. ¿Y cuándo realmente dices, no, si hay algo? Pues a mí mis maestros del Actor's Studio me explicaron… No me acuerdo, creo que fue Martín Landau que me explicó eso. Me dijo, el talento es una amalgama de alta sensibilidad, ¿no? Y ya. Luego, todo lo demás es la técnica. Ok. Entonces, como que en ese sentido, si tú tienes esa alta sensibilidad para algo, pues lo demás es desarrollar esa técnica, que es lo que cuesta años, ¿no? Años de esfuerzo, esto, ¿no? Ir, venir, preguntarte, deshacerte, construirte, deconstruirte. Esa es la técnica. Ok. Que por ahí fue un poquito lo que te pasó a ti, en el sentido de lo que tenías como un beneficio y que te ayudó a encontrar estos primeros papeles, ¿no? Esta energía, este, este, como… Es también una pasión de la que hablas, es la que luego dices que te hizo sentir que te estabas topando y que llegaste aquí y te ayudaron a controlar o a dominar esa misma intensidad, ¿no? ¿Algo así fue? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué entrevistas has visto? Sí, bueno, bueno, después llego con Manuel Tell y, o sea, mi papá me dijo, pues ve a buscar quién es Manuel Tell. Pues ahí vamos mi mamá y otra vez las páginas amarillas preguntándose. Llegamos, tocamos la puerta y, pues, yo llegué chiquita también, ¿no? A decirle, este, oiga, yo vengo de aquí, estudié esto. Hablo dos idiomas. O sea, como muy casi, como si fuera a pedir un trabajo de contabilidad. O sea, ¿sabes? Yo no sabía nada, no sabía del swag de un artista, nada. Ok. Entonces, él como que le cayó bien eso y me dice, de hecho, tengo dos películas que estoy casteando y en ambas necesito a alguien que sea bilingüe y me está haciendo difícil encontrar a alguien bilingüe. Entonces, ¿por qué no vienes y audicionas? Y yo, ok, ¿cuándo? Ahorita. Y me da los sites y yo, sí. Y ya, yo con mi mamá, mi mamá nerviosísima. Y hice las audiciones y me quedan los dos. De los dos personajes. Ok. Como que entre suerte de principiante y también como poner todo de ti, ¿no? Como entregar todo de ti. O sea, uno fue a Border Town y el otro, ¿cuál fue? Bienvenido Paisano. Ok. Que fue una mexicana y una gringa. Ok. ¿Y cómo fue la diferencia de trabajar con unos y con otros? Pues mira, Border Town, yo estaba con Jennifer López y Antonio Banderas. Ajá. Bienvenido Paisano, estaba con Rafael Inclán y María Sorte. Órale. Entonces, imagínate el tamaño como de indiosincrasia, ¿no? Como de conocer los dos lugares de una manera tan significativa. Sí, y en los top, ¿no? O sea, o con artistas de talla. Sí. O sea, como los levantes. Sí. Creo que también, creo que hablabas un poco como de no impresionarte, ¿no? Ajá. Yo no es que no me impresionara, sino estaba tan preocupada por hacerlo bien. Que no tenía tiempo de asombrarme como de sentirme chiquita. Ok. Porque estaba muy... Realmente quería hacerlo bien, ¿no? Tenía como un deseo de que funcionara. Ok. Estabas más concentrada en lo tuyo que hacerlo bien que en todo lo demás. Ajá. Luego haces viaje redondo. Luego voy a ir. ¿No? Y ahí también fue un muy buen proyecto. ¿Se te subió? ¿Te la creíste? Como, ah, ya. ¿Ya la hice? No sé. No sé si se me subió, pero sí me... Sí me confundí, me empecé a cuestionar. O sea, sobre todo viaje redondo porque yo hago esa película cuando tenía como... Creo que la filmamos cuando tenía como 18, 19 años. No me acuerdo bien. Y salió bastante después, ¿no? Y cuando hago esa película, cuando la película sale, empieza a viajar por todo el mundo de festivales y me empiezan a dar todos los premios de Mejor Actriz. Y yo estaba muy chiquita, ¿no? Entonces, entre que... No sé si se te sube o empiezas a escuchar voces, ¿no? Como de, ay, qué buen actor, qué buena actriz. Pero yo no me sentía. O sea, yo adentro de mí me sentía un poco estancada. Como si adentro de mí me sintiera como dura, como... Ok. Yo sentía como... O sea, sí lo veo que está funcionando, pero al mismo tiempo hay algo en mí que no... Es libre. Ajá. Era como eso, que no era libre. Ok. Y yo sabía o intuía de los actores que yo veía, que admiraba, que eran muy libres. Y decía, pero es que yo no tengo esa libertad. ¿Pero libertad en cuanto a la forma de desenvolverte en la pantalla o libertad en cuanto a qué? No sé. Hasta hoy no sé. Ok. Nomás sentías algo que algo no estaba bien. Que algo estaba como... Como así, ¿no? Y a veces lo siento todavía, ¿no? Ok. Y es como eso. O sea, como... Supongo que también un músico lo siente o un pintor. Como esa libertad de que salga de ti algo, que permane de ti algo y que se mueva libremente, ¿no? Ok. Y yo sentía eso. Decía, o sea, como que sentía que estaba cumpliendo, pero sentía que había más. Ya. ¿No? Entonces, después de Viaje Redondo... ¿Te sentías que merecías los premios? O sea, ¿sientes como sí, lo hice chingón? O era un tema síndrome del impostor y es donde... Es que todo el mundo dice que lo hago muy bien, pero a mí no me encantó o siento que no... O siento presión. Creo que no sabía. Creo que era como, bueno, pues si me están dando los premios ha de estar bien. Pero yo estaba tan chiquita que no tenía ese barómetro para decir si está muy chingón o no, está todo mal. O sea, pensaba qué bueno, ¿no? Así como, uf, uf, ¿no? La libré, ¿no? Ok. Y al mismo tiempo lo que sí me gustaba es que ahí fue donde ya me empezaron a llamar managers, agentes, ya para representarme formalmente. Y eso sí era una liberación, ¿no? Porque era como, ya no era yo tocando puertas, sentada afuera de las castineras, ¿no? Como este día a día constante de salir a buscar con mi... Sí, sí, con todo tu portafolio y todo. Oye, pero, pero, a ver, para muchos eso sería como el momento donde ya dices, perfecto, de aquí me agarro y mi carrera va a despegar y, ¿sabes? Nadie me va a parar por nada, lo suelto. E hiciste lo que muchos dirían, estás loca, ¿no? ¿Por qué de pronto vienen más proyectos, te están buscando y dices, pausa, me voy y voy a seguir estudiando. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hiciste esa pausa y no? Y aparte, lo que muchos dicen, pues seguir actuando y estudiando, ¿no? Puedes hacer ambas cosas. ¿Por qué para ti fue importante hacer una pausa total? Pues justo por este sentimiento que tenía, como de que no era, que me faltaba cierta libertad y porque yo también siempre he querido ser actriz, o sea, como que nunca me ha interesado conscientemente, tal vez, el tema de ser una celebridad, ¿no? O sea, eso es algo que nunca, que hasta me ha dado como un poco de miedo, ¿no? Me intimida, no me gusta, no me... Sí, antes de empezar me decías que te ponía nerviosa de hablar porque no sé a tú quién está hablando. Sí, o sea, un personaje es un personaje, ¿no? Hay algo que te protege también, ¿no? Donde tú puedes estar atrás de algo que está a cierto nivel, ya después, o sea, eso pensaba antes de irme a estudiar, y ahora entendí que no es cierto, ¿no? Que para, bueno, por lo menos para mí no hay persona, o sea, no existe, sigue siendo tú, pero hay un... La gente puede ciertamente pensar que no eres, ¿no? Aunque sí. Pero sí, como que el tema de ser una celebridad no me interesaba tanto como el tema de ser un gran actor o por ahora, como yo ahora, le llamo un artista, ¿no? Ajá. Para mí eso es lo que es importante para mí. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre decir actor ahora y decir artista. ¿Cómo entiendes ahora la palabra? ¿Cómo entiendes el tema de artista? Me da la función. Pues yo crecí con la palabra artista como de Televisa, ¿no? Ajá. O sea, como no vengo de ninguna familia del arte o de la cultura, era como, ¿tu artista favorito quién es? Y era cualquier persona de las novelas, cualquier persona de un talk show, lo que sea, ¿no? Todos eran artistas y era como una forma de decir celebridad. ¿Alguien famoso? Alguien famoso. Entonces, conforme voy creciendo, muchas maestros que tenía o amigos se insultaban mucho de decirle artista a un actor. Dicen, el actor no es artista porque eso es un craft. No, eso no es un arte, es un craft. Y yo como que tenía ahí como un... Y ahora, pues sí, es un poquito como... ¿Qué craft en español cómo se traduciría? Como... No sé. Una disciplina, un... No, el... Es que en inglés lo entiendo, pero no sé cómo llamarlo en español porque... O sea, como... Justo tuve esa conversación ahorita con un... un pintor que se llama Stephen Thornton, que era quien le hacía los... los canvases a Basquiat. Y le pregunté eso y me dice, bueno, es que artsy craft, ¿no? El arte es la pregunta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Y el craft es el hacerlo. Ok. El clavar la cosa, el raspar... ¿O no? Sí, 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 sí. Pero no sé en español el hacerlo, ¿no? Una traducción, no hay una traducción así más. Pero bueno, entonces decías que la gente se molesta... Algunos sectores o unos maestros... Ajá, me decían el craft, ¿no? Eso es el... Eso es algo que haces, ¿no? Y yo también un poco tal vez por de donde vengo, como reclamar esa palabra también, ¿no? Un poco. Es decir, ¿por qué? Porque yo crecí pensando que tal celebridad era un artista. Un artista es Toledo, ¿no? Un artista es Tamayo. Entonces, un actor que llega a tener también preguntas de por qué hace lo que hace, por qué crea esto y al final del día al crear un personaje, pues podría ser hasta plástico, ¿no? Como hacerlo en plastilina, como... Entonces, para mí, por eso digo ahora, eso es lo que quiero, eso es lo que me importa, ¿no? Como encontrar ese proceso para poder vivir mi vida así. Pero ¿cuándo cambió? O sea, ¿cuándo cambió tu percepción de...? O sea, entiendo, cuando estabas una chica artista era cualquier persona famosa. Luego entras a decir, bueno, no, pues artistas son estas personas que actúan y te dicen, no, 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 actuar es un craft, no es ser artista. No sé si suscribiste en ese momento con esa definición y dijiste, ok, está bien, pero ahora dices, regreso a decir, no, no, yo estoy haciendo arte, no, soy un artista. ¿Cuándo pasó ese brinco de volver a... Pues está pasando, creo. Ok. Sí, creo que es algo que está pasando ahorita, después de mucho trabajo. Sobre todo porque no entiendo por qué es tan elitista el ser un artista. Eso también me molesta un poco, ¿no? Es como yo vengo de un pueblo muy pobre. ¿Por qué? Porque ser un artista se vuelve algo, ¿no? Pomposo. Pomposo de pequeño coñac. O sea, ¿sabes? Y sobre todo viniendo de comunidades, viendo el arte que hace muchísima de mi gente en Oaxaca. Es como, ¿por qué? Porque esa palabra no la puede reclamar una persona que está creando un tipo de vida que está creando y que está aportando algo con su capacidad y con su imaginación, ¿no? Sobre todo. Como con estas otras capacidades no tan tangibles del ser humano, ¿no? Su emoción, su imaginación, su percepción, ¿no? Ok. Y esta visión de tu trabajo o este cambio de perspectiva, este shift de tu forma de ver tu profesión, ¿cuándo sientes que te cayó más ese 20? O sea, ¿en qué momento de tu trayectoria de tu carrera sientes donde interiorizaste esto? Que entiendo que ahorita estoy en ese proceso, ¿no? No sé si es una búsqueda, pero tuvo que haber un momento en el que dijiste ok, no. O varios momentos donde te cayó el 20 y decir ok, no, voy a buscar intentar ser un artista, ¿no? O ya entendí que esto es ser un artista y voy a buscarlo. ¿En qué punto fue? Creo que fue en el proceso del Actor Studio que me fui y estuve cinco años ahí y fue como durante ese proceso que fue donde yo entendí cómo trabajar, realmente cómo trabajar, ahí empezó. Y luego con mi mejor amigo que es un artista plástico que se llama Danny Menick y él me ha enseñado mucho eso, ¿no? Como solo verlo trabajar, como que siempre voy a su estudio y ahí jangueo y lo veo trabajar y pienso como que hago mis propias como digo, ah, claro, eso que está haciendo es como cuando nosotros hacemos tal, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me va. Y me da la atención ahorita porque no sé si es la, vamos a ver, no es lo que todos piensan, he hablado con otros actores y la gente dice, sí, es un personaje, ¿no? Mucha gente dice, no soy yo, es un personaje que interpreto, que le doy algunas cosas, pero no, no soy yo, ¿no? Estoy completamente desligado de esto que es en pantalla, pero tú hiciste la especificación de no, sí soy yo, entonces quiero saber cómo lo ves tú, cómo lo percibes. O sea, si eres una persona que hace una, que mata a alguien, ¿no? Si eres un narcotraficante o si eres este, ¿qué significa en esos casos que tú sí eres eso? Pues, ¿hasta qué punto? Pues, para mí, ¿verdad? Sí, claro, pero a ver, todo esto, tú lo que tú entiendes y como tú ves la vida. Este, pues son aspectos, ¿no? Aspectos que uno tiene, capacidades que tiene el ser humano. El ser humano es 360, ¿no? Tiene la capacidad de lo que sea, bueno, malo, terrible, increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hacía a la narcotraficante en Narcos, algo de lo que me costaba muchísimo mientras preparaba ese personaje es que ese personaje específicamente había sido ya representado por otras actrices. Y cuando yo había visto esas representaciones me parecían un poco desasociadas de la humanidad, de un ser humano. Muy así como... Entonces, cada vez que yo tomaba la página intentaba decir las líneas y de repente era algo como... Sí, sí, sí. como demasiado... Personaje tipo cruel de Disney. Ajá, como muy caricaturizado. Y justo en ese momento estaba Matt Escalante, empezaba a dirigir él y yo hablé con los productores y les dije, o sea, no, no, no lo estoy logrando. Necesito una junta con el director porque, bueno, es a Matt, yo he visto su cine, es un director que trabaja con actores. de alguna manera tengo que aterrizar esto y no sé cómo, ¿no? Entonces llegó con a Matt. Qué loco que el que, ok, ya estoy contratada a todo y decir, oigan, ¿saben qué? No me está saliendo. Y yo, chicos, se está hundiendo el barco. Y yo estaba así a dos, tres días de mi primer llamado y llevaba meses preparándolo en diferentes aspectos, pero siempre tenía algo como que yo no lo creía y no lo podía conectar conmigo. Que eso es lo que tiene que hacer un actor, según yo, Conectar con, sí, ¿no? Como un switch. Eres el personaje y eres tú, ¿no? Eso. Entonces, llegué con a Matt, a Matt igual, igual de torturado que yo, así de yo tampoco entiendo qué estamos haciendo. Ok. Este, y comenzamos a platicar de este personaje, ¿no? Y ver referencias, quién era esto, qué se ha hecho para que no llegara a ser eso, que fuera algo propio y honesto a nuestro, ¿no? Sobre todo porque Narcos era así. Si ves el cast, todos los actores son gente que no solo crecimos juntos, sino que todos estaban en ese tono de hacer algo casi documentaloso de lo que era. Ajá, ajá. Entonces, a Matt me dice, empezamos a buscar por todos lados, ¿no? Por todos lados, esto, lo otro, así, ¿no? Y de repente me dice Matt, bueno, creo que muchas mujeres o de lo que yo sé aprenden a ser mujeres a través de su madre. Entonces, ¿por qué no empezamos ahí? ¿Cómo era tu mamá? Y eso me cambió muchísimo la perspectiva, ¿no? Como mi mamá es una mujer indígena, es una mujer ama de casa, sumamente bondadosa, cariñosa, es todo lo opuesto a Isabel Abautista, ¿no? ¿De algún sentido? Sí. O al personaje de... Al personaje de... Entonces, al empezar a explorar eso, como de, claro, o sea, a ver, mi mamá lo conecto, no sé qué, fue ahí donde ese personaje agarró ese corazón que tiene, ¿no? Como, puedes un poco sentir el corazón de Isabel como así en la piel. Ajá. Y ahí fue, creo, donde conectó con tanta gente, con tantas mujeres, con tantos hombres, porque ahí fue donde tú podías sentir que le dolía. humanizaste el personaje. Ajá. O sea, ya no era una caricatura de... Sí, y ahí se cayó todo lo demás, ¿no? Porque todo lo demás está en el vestuario, en el maquillaje, en el cabello, en las uñas, en la cosa, en la posición, no sé qué, en un lenguaje corto. El personaje existe ahí, pero el chiste es que tú también existas dentro de eso. Ok. No sé. Y si ya es cuando actúas y lo vives tan... Como dices, me meto en el personaje, o se hace una especie de click, ¿cómo te separas cuando sales de esto? O sea, ¿no se quedan partes del personaje en ti y que te tome un tiempo así como de rehabilitación casi, casi de decirlo que ya, adiós? Sí, 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 se quedan, se quedan mucho. Justo no me acuerdo quién me preguntaba. Justo apenas alguien me preguntaba, porque ahorita no estoy filmando. Alguien me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita? Y se me salió así, y viene automático, me ando saliendo de un personaje. Y fue la primera vez que lo concienticé, que dije, claro, uno toma tiempo para entrar y luego uno toma también un tiempo para... Para salir. Salirse, sí. Porque para mí, son partes de tu psique, que abres, que prendes, cosas que tú traes, capacidades, todos tenemos capacidad de muchas cosas. Ahorita voy a entrar a los proyectos que acabas de hacer y que están por salir, pero quiero nada más una cosa previa a esto y es, ¿cómo hiciste para aguantar este tiempo diciendo no a oportunidades, diciendo a tu equipo de trabajo que sé que siguieron contigo, pero como aguántenme y aguántenme y aguántenme. ¿Por qué te aguantas tanto tiempo? Porque, como te decía, yo de verdad, de verdad me importa la actuación, me importa mucho y me importa contribuir, me importa que mi trabajo, tal vez no ahorita, pero a la larga, pueda crecer la misma tradición de lo que hacemos. O sea, eso me interesa. Entonces, cuando yo estaba, o sea, yo me siento, te digo, me siento así, me sentí como así, no sé, no entendía nada, me fui a hacer telolco con Carlos Volado y sentía mucho más eso, ¿no? Y me sentía como que estaba aquí y iba a empezar a caer o me iba a empezar a estancar y eso me daba mucho miedo. Y dije, no, pues me voy otra vez ¿a dónde? A Los Ángeles porque ahí fue donde aprendí la primera vez, ¿no? Entonces, algo en contrario, otra vez en las páginas amarillas. Y regresé a tomar un curso con una maestra que era miembra del Actor's Studio. Y porque, pues, en mi mente, o sea, porque el Actor's Studio son dos cosas. Uno es el curso que hacen y que se vende a universidades donde tú puedes pagar como universitario y entrar y luego está la organización que es donde la dirigí al Pacino, donde está el Bursting, Martin Landau, donde crecieron todos. Cualquiera puede entrar a esto. Y sobre todo donde trabajan todos ellos. Entonces, en mi mente, nunca en la vida como voy a entrar esos de maestros senseis. No, y menos, digo, no es por mi, pero viniendo de donde venías, ¿no? O sea, no es como, bueno, pues somos compas y tal. No vienes de esta trayectoria, de este mismo círculo social, la gente te conoce, de comillas. Y se siente más imposible. Ajá. Todo se siente más imposible. Sí. Sí. Entonces, pues tomo un curso pagado con esta maestra, que era la maestra de memoria sensorial en el Actor's Studio y estaba dando una clase. Yo tomo una clase con ella y ella me ve y le, después, o sea, como las sesiones del Actor's Studio son todos los viernes. Entonces, en una de esas sesiones le dice, oye, a Martin Landau, que era el director artístico de Los Ángeles en ese momento, le dice, hay una niña que, o sea, yo seguía estando chavita, hay una chavita que está en mi clase y que tiene un talento bastante grande porque no la vienes a ver. Entonces, llegó Martin a verme, ella no me dijo nada. Llegó Martin a ver una escena que yo estaba haciendo, pero era exactamente lo mismo, este rollo de entregarte completamente, que para mí tiene que ver mucho con ser mexicano. Ok, ok. Con ser así. Sí. Entonces, como a la semana me mandan una carta a Martin Landau. ¿Tú lo ubicabas a él? No mucho. O sea, cuando llegó a verte no te diste cuenta que te vio. Es que no me dijo la maestra. O sea, después me enteré de esta historia. ¿Te vio de lejos? O sea, ¿cómo no? Pues está como el teatro y el escenario de la clase y él se sentó como atrás. Ya. O sea, no sentiste, ay, me están viendo, presión, no, nada. No, porque pues el escenario también siempre está oscuro, ¿no? Ok. Entonces, me llega una carta, igual, yo me iba a ir tres meses y a regresar, ¿no? A trabajar, a seguir trabajando. Y me mandó una carta y me dice, un mail, decía Martín Landau, quiere invitarte a que audiciones para el Actor's Studio y por favor, danos una fecha. Y yo decía, ¿qué? Y entonces fui y hablé con la maestra y me dijo, sí, yo lo traje, te vio, no sé qué, entonces ya tienes tu audición. Era una final. Porque son preliminares. Entonces, en la final es donde te ven pues todos los directores. O sea, te brincaste, o sea, te ayudaron a brincarte muchos de los, los pasos y de las... Sí, pues sí, porque haces una preliminares, luego haces otra, luego haces, ¿no? Entonces a mí me invitan a hacer la final. Entonces voy y hago una escena que igual preparé así hasta alcanzar. Te voy a interrumpir, pero este tipo de, a ver, tienes una constante en tu carrera de oportunidades que te van dando por tu talento. O sea, todas han sido de, oye, ve a esta persona, ¿no? Está haciéndolo muy bien. Ve a esta persona, ve a esta persona. Eso no te presionaba el decir, mi maestra me presentó con esta cosa o lo trajo para que me viera, les gustó, ¿no? Y ni me di cuenta que hice en ese momento porque no sabía que estaba viendo mi actuación y ahora quieren que me vaya y me brinque los pasos que todos los demás están haciendo. En tu mente eras consciente de esto y ¿qué pasaba? ¿No te presionaba o al revés te decía es una confirmación de que estás haciéndolo bien? ¿Cómo jugaba para ti ese tipo de adelantarte en los pasos que muchos... De responsabilidad. ¿Qué sentías? Pues es que siempre, para mí siempre ha sido como... ¿Sabes quién lo dijo muy bien? Tenoch lo dijo muy bien en este video que hizo para el país. Él lo articuló muy bien. Dice, para gente que viene de donde nosotros venimos de tener muy poco privilegio de ciertas cosas. Es como que siempre estás en la banca y en la banca siempre estás calentando. Siempre. Y te meten cuando el partido ya está a punto de morir y nadie más puede meter el gol. Y te meten los últimos tres minutos y en los últimos tres minutos tú sabes que tienes que meter tres goles. Entonces, esa ha sido siempre mi vida. Sí, como estar en la banca siempre, estar viendo todos los demás que están jugando, que tienen 90 minutos de oportunidad y decir, la van a cagar y me van a meter. Y cuando eso sucede es como de ir con todo y meter los goles. Entonces, todas estas oportunidades también han venido de mucho tiempo de estar en la banca y de mucho tiempo de estar como preparándote para esto. Entonces, más bien se te combina con esta determinación y decir, va, me da la oportunidad y se lo voy a rebajar. Pero con todo, no me voy a cuidar que me pateen la pierna, no me voy a cuidar que me jalen en la cancha, voy. Creo que eso es algo que también que nos deja mucho no tener estas luchas para abrir el camino, no ese montaral, para quitar el monte y encontrar el camino. Entonces, llegas, te ven, no vas a la final, te ven y te dicen. Voy a la final, usualmente en el Actor's Studio la tradición ha sido que regresan la gente y vuelven a audicionar. Después de las finales los vuelven a audicionar y han pasado muchas historias, muchísimas historias de Harvey Keitel, de muchos, y a mí me aceptan en esa audición. como ese día, ese mismo día me llamaron como a la hora, yo no contesté y tengo todavía el mensaje de voz donde decía te acaban de aceptar al Actor's Studio, es muy, muy raro, es la primera vez que, no, era la tercera, tercera o cuarta vez que aceptan como la primera. Entonces, todas estas cosas, aunque yo no tenía, como dices tú, aunque yo no tenía una familia que viniera de eso, que se supiera cómo hacer, pues son motivaciones. Claro. Que te dicen, pues bueno, está algo, algo me está empujando, algo. Se está combinando esto que dices que es tu vocación y tu determinación con que sí se estaban abriendo las puertas, obviamente, mucho trabajo detrás y lo que mencionas, pero, pues era como confirmaciones de, sí, tienes que hacerlo, o sea, sí, estás donde tienes que estar, ¿no? Sí. O sea, no era ya de, bueno, yo me imagino que ya no tendrías nunca estar dudando de tu capacidad. Pero, sí, pero sí. Pero sí. ¿Por qué? Si te están, o sea, los, ¿cómo te puse, como los organismos máximos de calificación te están diciendo, ven, ¿no? Ven, sí estás. ¿Por qué? Pero luego viene, o sea, ven y, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer ahí, no? O sea, ok, ya estoy aquí adentro y ahora, ¿qué? Y entonces ahí yo empecé a trabajar en el Actor's Studio equivocándome completamente y ellos, con una generosidad, sobre todo, me tocó una época del Actor's Studio donde todavía estaban vivos los maestros, estaba Charlie Lawton, Benny Allen, Pacino, Stel Parsons, todos los grandes maestros de los que, por lo menos los estudiantes de actuación, leemos las historias de cómo crearon estos métodos, guiaron a estos grandísimos actores, ¿no? Estaban vivos y tenían ochenta y tantos años. Ahorita ya la, pues sí, como el 70% de ellos ya murieron, pues a mí me tocó la colita de tenerlos y de que ellos me mentorearan y me guiaran y me pusieran esta tensión. ¿Te imaginas tú algún día estar ahí, o sea, dentro de estos y que alguien diga, este, no, mira, me tocó con Teresa, con no sé quién? Pues sí, pero menos como en una, menos como en un tema de como de, qué leyenda, sino en un tema de poder tener un conocimiento que compartir, que es lo que ellos a mí me dieron, ¿no? O sea, muchos de estos nombres ni siquiera son tan famosísimos, ¿no? Ni siquiera tuvieron carreras de setecientos mainstream. No, no son mainstream, sino son leyendas porque, pues han desarrollado un arte. Ok. Pero entonces, nomás la pregunta de ahí, nomás pasará ese tema era de por qué dijiste que no a otros, o sea, ¿por qué quedaste tanto tiempo en esto? Por lo mismo que dices de, yo quiero hacerlo. viernes y cada viernes llegaba alguien increíble a dar una, entonces, pues sí, me mandaban cosas de que la teleserie, o sea, tampoco estaba en Netflix, Netflix no había entrado, entonces, muchos de estos contenidos increíbles no habían llegado, películas habían muy poquitas, entonces, habían como teleseries, como, este, fue cuando empezó todo lo de la serie novelas, entonces me mandaban todos estos proyectos y yo decía, bueno, me voy a hacer esta serie novela o voy el viernes a escuchar qué va a decir Al Pacino. Claro. Entonces también era como, creo que me voy el viernes a escuchar. O sea, hasta cierto punto es como si estuvieras durante todo ese tiempo acumulando energía potencial, no sé, como energía, 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 o sea, esta capacidad y te esperaste al momento indicado para decir, va, suelto todo y se convirtió en lo que ahora te está llevando y te está disparando mucho más lejos que a lo mejor lo que venías encarregada previo a esta experiencia. Y también fue fortuito, pero también siento que uno le ayuda un poco a la suerte, ¿no? O sea, como que mi decisión de irme, primeramente, como de tener el valor de irme y de construirme y luego reconstruirme y después la energía de entregarme completamente a ese trabajo, ¿no? Que cuando yo tenía como cuatro años y medio, más o menos, en el Actor's Studio, me acuerdo mucho, llega, me hablan que hay una serie que está produciendo Gael, yo para ese entonces lo conocí una vez en Cannes por una película, pero seguía siendo mi ídolo, o sea, yo había visto esa escena del camión, ¿no? y era como alguien que me ayudó a entender lo que hace un actor en el cine, ¿no? Y que siempre ha sido un grande ídolo para mí. Me dicen, Gael está haciendo esta serie, hay un personaje y era cuando empezaban, era aquí en la tierra y era cuando iba a empezar, yo no sabía que iban a empezar todas estas series maravillosas con cineastas, con temas increíbles, ¿no? Entonces, yo hago esa audición, mando la audición diciendo, no, 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 y justo coincide que me dice mi maestro Martín Landau, me dice, bueno Teresa, pues ya, ya llevas aquí suficiente tiempo y ya es hora que salgas y vayas a aprender, pero ya, ya fuera, ya, basta del capullo. Se juntaron las cosas. Me dijo, ya basta del capullo, basta de estar aquí, un actor aprende haciendo y ya, ya tienes tu proceso, tienes que ir a ejecutarlo allá. Entonces, juntan los dos, me dan el personaje y fue donde yo ya me regreso a trabajar. Me llama mucho la atención y me gusta mucho cómo lo pintas el tema de, ya lo hiciste varias veces, de, como, ¿por qué no tienes esta prisa? ¿no? ¿Por qué no estás? No, es que yo sé que toda la vida quiero ser actriz, ¿no? Quiero actuar, quiero estar en esto y me hace a mí reflexionar en el tema este, ¿no? De no, no querer hacer, sino quién soy y como, pues, quién eres, no lo vas a dejar de ser nunca, independientemente de los flujos o no flujos de trabajo o de la popularidad o no, pero a mí eso que me estás diciendo es como, órale, sí, es cierto, ¿no? Es un aprendizaje que... Te da cierta paz también, ¿no? Ajá. Saber que la vida es un crecimiento y tiene que ser constante. Te quita un poco de prisa, te quita un poco de esa prisa y urgencia de ya, ya tengo que, tienen que darme todos los papeles, tienen que darme todo lo que tiene que pasar. O del FOMO, no, de lo que sea. Eso, también. A ver, y ahorita, acabas de hacer que no ha salido MOE y Ruido. ¿Por qué son proyectos? ¿Por qué cogiste esos proyectos y por qué me decías antes de empezar que son proyectos especiales? Sí, pues bueno, MOE es una comedia. Pocas veces he hecho comedia. Creo que es algo que me asusta. Porque sigue siendo, siento que la comedia es más cercana a ti, ¿no? Hay menos oportunidad de encaparazón en arte. Entonces, sí me sentía más vulnerable. También siendo chistosa, porque también es un tema de personalidad. O sea, Moe Ammer es un stand-upero pakistaní y casi toda la serie se suponía que había un guión, no había nada. Llegaba a tirarme así al ruedo. Entonces, sí, era difícil, pero bien bonito y pude ver la serie como en un preview y es hermoso. hermosísima porque habla de las, ¿cómo se llaman? Las batallas que libramos los migrantes. Él como migrante pakistaní y yo como migrante méxico-americana primera generación. Y también es una de las primeras series que hago en este mundo. Tiene mucha responsabilidad en encargar este rol, Esta representación. Sí. ¿No? Sí. Me imagino que todo mundo, o sea, yo ya estoy viendo que cuando vaya a salir todas las entrevistas van a ser de ¿y tú como méxico-americana? ¿Qué sientes? ¿No? ¿O latinex? ¿Qué piensas de esto? Sí. Sí, pero pues también por eso me gusta actuar. O sea, como que mucha gente me pregunta, ¿no? Como, ah, pero es que tú no tienes una posición política, ¿no? O tú no tienes, porque casi nunca ni posteo ni hablo de eso. Yo digo, pero claro que sí, ahí está mi filmografía. O sea, si ves mi filmografía, ahí está mi posición, ¿no? Ahí está en qué creo y por qué, y qué es lo que yo digo a través de eso. Lo que pasa es que no me gusta decirlo yo. Digo, ¿para qué? Si yo ya hice todo un personaje que me costó un año, lo está diciendo, lo está mostrando. Siento que eso es más poderoso. Entonces, ¿mo es especial por esto? Y porque es divertidísima, o sea, sí, es muy chistosa y es muy ligera y es muy bonita. Es como, visualmente es bien bonita, mi personaje es uno de los personajes más, como que ahora estoy muy interesada en este tema de ni victimizarte ni como, ni verte para arriba, sino si es posible como. Eye to eye, como dicen. Ajá. Y ese personaje tiene mucho eso, ¿no? Ok. Como que ahorita está bueno para mí. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Pues la filmamos en Houston, que es uno de los barrios más diversos de, creo que es A-Leaf donde la filmamos, es el barrio más diverso de todo Estados Unidos. Ok. Mientras todas las culturas. Entonces fueron tres meses donde yo como conocí todo ese mundo de diversidad que no entendía, ¿no? Como un japonés, estaba con un pakistaní, estaba con un mexicano y un salvadoreño. Fue hermosísimo ver esa mezcla. Ok. ¿Y ruido? Y ruido, ruido. ¿Qué puedes decir? Pues ruido es una película que hice con Natalia Beristain, que fue la película que te digo que me decían ¿qué estás haciendo? Y yo dije, pues saliéndome de un personaje. Fue de ese, porque es una película tan fuerte, tan fuerte y a la vez tan bonita. Habla de las luchas femeninas, de los acompañamientos a través de estas pérdidas, de desapariciones forzadas, de las marchas, de por qué marchamos, de por qué gritamos, ¿no? Pues definitivamente el tema este que dices es que si por qué no eres político, o sea, ahí están tus siguientes dos proyectos. Tal vez no voy a postear, pero hay una película de 90 minutos que me costó la vida hacer, ¿sabes? Es difícil para todos los que estamos haciéndolo porque también es la cantidad de material que lees, ¿no? La cantidad de información que empiezas a digerir, que en otra ocasión sería difícil, sería fácil voltear hacia otro lado. Pero cuando eres actor, pues sí. Sumérgete en todo esto. Y para mí fue ruido, yo pienso que una de las películas más importantes de mi vida en general, de las más bonitas que voy a hacer por el equipo con el que lo hice, pero además por de lo que habla, del corazón que tiene. Vale. Ahorita que mencionas el tema de redes y que no sé si iba a postear y qué tal, hay una tendencia grande, así como los músicos que ahora es, haz TikTok, ya no sé qué, porque si no tal, pues mucho en los actores entre más hablan de su persona, de su casa, de sus cosas, pues a la gente le gusta, ¿no? Como que está este, es una especie de tendencia o también de decir, pues están en una presión, ¿no? Por exponerte más y ser más transparente y tal, ¿no? Bueno, las Kardashians fueron las primeras que empezaron así como a ver método. Pero también hasta qué punto si eres tú. Ajá, quiero saber tu postura ante esto, porque sé que eres una persona, o sea, no eres tan abierta con tu vida personal, al menos en redes no, en las entrevistas que vi tampoco hablas mucho de todo lo personal, porque ahorita es donde más te he escuchado hablar de algunas de las cosas de tu historia. Pero, ¿de dónde sale esta postura o por qué tiendes a ser un poco más privada? ¿Qué es lo que encuentras ahí? Pues, bueno, primero que nada creo que esta era que estamos viviendo de la personalidad, ¿no? Es como lo que ahorita te da, ¿cómo se dice? Lo que te da recompensas es tener una personalidad enorme, ¿no? Sí. ¿Qué hecho les dicen? Personalidades. Son personalidades. Ya no es que ya son celebridades, sino personalidades. Eso a mí se me hace súper peligroso, ¿no? Porque también creo que sobre todo, por ejemplo, cuando me entrevistan, yo nunca veo las entrevistas porque me parece muy doloroso, ¿no? Estar viéndome lo que digo, las tonterías que digo, ¿no? Empieza uno como a juzgarse horrible como espejos, ¿no? Los espejos son bien fuertes. Tradicioneros. Es como de... Ajá, ajá. Entonces siento que eso es algo que todavía no explota en la sociedad, que se está como... Y de repente va a haber un momento donde se va a regresar esa imagen y va a ser durísimo verse a sí mismo, ¿no? Ok. Ahorita es todo como así allá. Y luego también como actor, tu trabajo es que te crean que eres alguien, ¿no? Que eres alguien, sí. Y en una de estas sesiones donde Pachino platicaba en el Actor's Studio, porque pues eran sesiones los viernes donde de repente llegaba él o si estábamos en Nueva York, era Nueva York donde rara vez venía, pero venía, ¿no? Él fue el que me dijo, o sea, nos dijo, yo siendo de las más jóvenes pues creo que me impactó más, me dijo ahorita en esta tendencia, estaba empezando como lo del Instagram, ¿no? En esta tendencia que tiene el mundo de estar mostrando todo lo que haces, de estar mostrando absolutamente quién eres, ¿no? Porque también es una construcción, ¿no? Claro, tú estás escogiendo, estás filtrando quién, qué enseño y te lo enseño. Exacto. Entonces, de estar mostrando quién eres es muy peligroso porque haces tu trabajo más difícil, decía el Pachino. O sea, tu trabajo es que te crean que eres alguien más, ¿no? Entonces, estarlos llenando de cómo cocinas galletas todos los días en tu casa y luego querer que vayan a ver tal película, van a estar pensando en las galletas que les dijiste en la receta. Sí, se les van mostrando una versión de ti que es una mamá amorosa y con los hijos y tal y de repente quieres hacer un papel de una asesina horrible. una versión de ti que tú mismo estás curando. O sea, también no es... ¿Un personaje? Es otro personaje. Es estar haciendo el mismo personaje todos los días en la red social. Ok. Y decía Pachino, ¿para qué hacer más difícil nuestro trabajo? ¿No? Sí, nuestro trabajo también es un poco tratar de ser lo más neutral posible para que todas estas otras creencias puedan ellos, quien lo ve, pueda proyectar hacia ti que eres eso y ellos mismos también tener esa experiencia, ¿no? Es mucho de la actuación. Que quien te vea pueda ser el superhéroe o la narcotraficante, lo que sea, ¿no? Que tengan esa catarsis, esa experiencia a través de ti, dejarles ese espacio que ellos... Es un muy buen consejo. Hablando de consejos, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿en tu carrera o en tu vida personal? ¿Lo hayas o no lo hayas seguido? ¿Peor consejo que me han dado? No sé. Uno de los peores, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Podemos dejar esa pregunta y pienso. Piensa, porque la siguiente va a ser ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? ¿De los mejores consejos? ¿Sabes? No, no me acuerdo ni de uno mejor ni de uno peor. Supongo que ha sido una... Ah, bueno, el mejor consejo creo que sí me acuerdo. Claro. Mi maestra, Sandra Zicat, todavía está viva, es mi maestra, maestra. Ella siempre habla de que... Bueno, me dio una vez en mi cumpleaños, me dio un zapatito todo roto y me dijo tu vida tiene que ser así, creada a mano. Era un zapatito que ella tenía que ella había hecho. Entonces, tú tienes que crear tu vida a mano, imperfecta, bonita, rota, bien, como sea, pero no debes vivir una vida que sea de molde, sino tú tienes que handmade life, ¿no? Una vida que tú la hagas. Entonces, eso es lo que siempre trato de recordar y de seguir. Singa. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno, pero que ya no darías? Que antes daba como bueno, pero que ya no daría. Pues la sobrepreparación, o sea, como actriz, digamos, la sobrepreparación de los personajes. Ok. Sí, creo que he aprendido mucho a que lo más importante de un actor es que el actor viva dentro de algo. Y antes, antes del actor estudio, cuando empecé a estudiar, era como, sí, como esto de el texto, hay que analizarlo, hay que no sé qué, sacar esto, ¿no? Como todas esas cosas. Como de afuera hacia adentro y ahora tú lo ves como de la esencia hacia, va surgiendo y la técnica te va a llevar. Pues el poder como vivir dentro de algo es más poderoso que hacer algo impactante. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sobre todo, o sea, como también yo aprecio mucho a lo que le dicen no actores, pero son actores, los actores naturales, digamos, que hacen sus primeros trabajos en el cine sin previo, sin haber pasado por una escuela, aprecio muchísimo esas actuaciones justo por eso, porque pues pararte frente a una cámara, ¿no? Es como dejarte que te vean y eso es bien difícil. Sí. Entonces, muchos de esos actores eso es lo que tienen, ¿no? Y es lo que debemos de hacer más. Creo que yo antes no apreciaba tanto eso y ahora ya. Ok. Es una combinación entre esto de entre más me preparo y más sé y más técnicas tengo y más herramientas, pero al mismo tiempo mantener la esencia que tenías al principio, ¿no? Es esta dualidad que a veces me hace medio difícil de... Es como el mago, ¿no? Que el mago ya a lo mejor cuando por primera vez empiezas a hacer magia porque te encantaba la magia, te sorprendía, no sé, es como si eran los trucos y después ya sabes cómo está, cómo se hace, como lo que pasa detrás de cámaras, pero cómo mantienes esa frescura y esa emoción mientras lo haces sabiendo ya cómo está todo lo de atrás. No sé. Sí, pues sí, vas como que deshaciéndote, ¿no? De cosas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo? Pues tal vez esta opinión, ¿no? De querer ser actor antes de ser celebridad. Creo que en esta era hasta quien te representa, ¿no? Es un poco difícil encontrar que yo tengo esa suerte, ¿no? De tener gente a mi lado que está conmigo en ese camino. Y en ese camino a veces hay muy poco dinero y a veces hay mucho dinero también, ¿no? Entonces es un híbrido que ahí hay que irle sorteando y hay que irle apostando, ¿no? O sea, mantenerte verdadero a la vida que quieres vivir creo que es difícil. Sí. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Ya crecí escuchando Zapoteco, supongo. O sea, creo que también ahorita hay una tendencia, ¿no? Como de reconocer tus raíces y como agarrarte de esto y hablar de esto todo el tiempo. Que está bien porque estamos como reclamando eso. Pero pues yo toda la vida he crecido siendo hija de indígenas, ¿no? y hasta ahora es algo que se vuelve cool. Popular, sí. Hablar de eso. Y veo muchas cosas que suceden donde no me cuentan en eso y me da mucha curiosidad, ¿no? Como o sea, lo veo un poco también en el trabajo de Toledo, por eso me gusta tanto Francisco Toledo, que su trabajo de él no es un trabajo que está conectado, si ves su pintura no está conectada con el ismo, no pinta flores del ismo, pinta otra cosa, pinta insectos, pinta, y eso a mí se me hace muy bonito que de donde vengas simplemente informe quién eres, pero que tú puedas tener la neutralidad para crear lo que quieras, ¿no? Que no tengas solo que crear eso de donde vienes. Sí, que no te date a huevo, como vienes de ahí tienes que hacer todo lo que tenga que ver con eso y los papeles y si no lo haces y hablar de eso y todo, como que esa neutralidad artística es algo por lo que debemos luchar. Grabé, salió hace dos semanas, tres semanas un episodio con Eufrosina Cruz que también es de Oaxaca, Comunidad Zapoteca y justo dijo algo muy similar que tú dijiste, de donde vengo no define lo que hago y hacia dónde voy, como que tú puedes ir definiendo sobre la marcha esto y me llamó la atención porque la tendencia o como dicen en el mundo te quieren volver a o sea, como ahora está de moda o como ahora es hablemos de eso y por qué no hablas más y por qué no tal. Sobre todo el artista moreno, ¿no? Y a veces hasta te quieren decir que es porque no estás orgulloso de quien soy. Ándale. Y es como porque estoy orgulloso de quien soy por eso soy individual. Sí, no tiene que ser un tema. ¿Lección memorable que te dejaron tus padres? ¿Memorable que, pues, un amor incondicional? Ok. Sí, tengo papás que me han enseñado completamente lo que es el amor incondicional. Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo, en tu forma de ver la vida. O sea, que te hayan dejado marcada. Pues el primer libro que leí fue Cien Años de Soledad y como yo vengo de un pueblo, me pegó muchísimo leer sobre un pueblo con tanto romanticismo, con tantas imágenes. Eso me marcó. Y película, pues, Amores Perros, que ya conté. Y eso que vi el final, la escena de Gael, de Amores Perros, en el autobús. ¿Qué proyectos siguen para ti? O sea, ¿en qué te quieres involucrar? Ahora aparte de, porque ya va a salir, pero pues como sabemos en el mundo de la actuación, haces y luego pasa tiempo, se proyecta, pero a ti estás haciendo a lo mejor otra cosa. Ahorita, ¿qué te da curiosidad? ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué quieres explorar? Creo que me están dando curiosidad ya las, no sé si va a ser como, no controversia, no sé como X. Me da curiosidad hacer cosas que no tienen que ver con de dónde vengo, que no tienen que ver con ser mexicana o ser hija de indígenas o ser, o sea, ya, he hecho mucho de eso, ¿no? Y me interesa eso, la neutralidad, poder crear dentro de cualquier universo. Eso me, y eso me gustó mucho de Mau, Que aunque soy méxico-americana, es un personaje que existe, solo existe, ¿no? Y podría ser cualquier raza. Eso me interesa mucho, como historias muy universales que no necesariamente tenga que tener ese mundo. Sí, se va con ese contexto. Ese contexto, ajá, que no sea esa historia. Ok. Bueno, Teresa, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Que las cosas siempre funcionan, de una forma u otra, entonces como la fe, ¿no? La fe para mí es el aprendizaje más importante de mi carrera. Teresa, pues, que uno no tiene que seguir el mismo camino que otros, que uno puede crear su propio camino y que también va a funcionar, ¿no? Que vas a encontrar la manera, le vas a encontrar como. Y que ser mexicano está bien chido. Chinga. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Listo.